hola buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita esa gente hermosa gente maravillosa a esta hora de la mañana venimos aquí donde acostumbra siempre mi amigo el pájaro ponerse verdad con su ganado aquí estamos enfocando estos bonitos toros que en este momento vendiendo así es como estamos a esta hora miren así esta vez qué bonito este así vamos a llevar ya uno por uno bajarito buenos días cómo estás mi amigo y buenos días gracias a dios pues nos encontramos bien aquí en la plaza de el tránsito la mejor plaza del país pues gracias a dios estamos vendiendo la nubia de 50 muy bonita buena para la crianza que tenemos 4 todos los que eran 8 pero ya vendimos 4 tenemos también ganado pequeño allá en el otro poste pues donde ese ganado lo estamos dando a 4 pesos cada uno de distintos colores para que la gente pues pueda llevar de lo que lo que ella necesita para su casa ganado bonito que le ha de un paro ganado guir ganado de buen color novias con bonibre cuánto está pidiendo por esta blanca estamos pidiendo 5 25 por ella 5 25 por ella muy bonita estamos pidiendo 650 por esta bolta grande que le tenemos aquí pues bolting con brama 650 verdad por los toros estamos pidiendo 7 75 para para poder vender 7 75 por cada uno de ellos por estos unos toros muy bonitos por estos bonitos toros ahí tenemos 44 toros aquí en línea mi gente 5 toros son los que tenemos a 4 a 7 75 dice mi amigo el pájaro que estamos aquí enfocando cada uno de ellos para que podamos tener conocimiento de cómo está el comercio del ganado verdad así están a esta hora de la mañana miren cada uno de estos hermosos toros dice que está pidiendo 6 7 75 dice para vender miren así están todas estas novillas mi gente que estamos aquí en este momento enfocando miren porque vamos a esta hora mi gente enfocando mostrándole siempre todo lo bueno lo bonito que llega aquí a las instalaciones del Tiangue en el tránsito San Miguel del Salvador aquí este es el ganado que hoy día trajo mi amigo el pájaro aquí que está disponible a esta hora así podemos mirar también esta hermosísima a esas hermosas novillas que estamos miren esta bonita y hermosa novilla chota mi gente que estamos como pechozardo aquí es hay muro miren así es como podemos mirar podemos observar si es tan elegante estos estas bonitas novillas miren ese bonito todo estamos en este momento así es estamos ahí está ahora así es como estamos si claro aquí andamos ofreciendo el agua siempre admiramos admiramos la valentía de cada una de estas mujeres que andan aquí en medio del ganado verdad haciendo siempre el trabajo bastante pesado pero pues si aquí vemos que andan vendiendo agua fresca de todo lo que el cuerpo consume verdad y entonces es como tenemos y miramos que es algo de admirar lo que ellas hacen de lo que ellas hacen mi gente así es de que aquí aquí a esta hora podemos mirar cada uno de estos bonitos toros novillas y todo lo que se está vendiendo verdad aquí en lo que son las instalaciones del tiangue verdad aquí en el tránsito San Miguel estábamos viendo que pues por esto por esto por estos tres terneros estaban pidiendo mil dólares mil dólares estaban pidiendo por esto por esto por esto tres estos tres aquí andamos aquí andamos miren estos bonitos toritos que estamos en este momento mi gente aquí enfocando están pidiendo mil dólares dicen por los tres no eso no lo están ¿cómo está campeón? eso no lo están vendiendo lo que pasó lo que pasó ahí enfrente no está la venta verdad si no pues así es como podemos mirar mostrar todo lo bueno todo lo elegante que llega aquí a las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito San Miguel así podemos mirar aquí están las terneras que están a la venta mi gente vamos a ver si tenemos el precio de esta miren esta es una una ternerita fuerte ¿cuánto está pidiendo por la novillita? 4.30 4.30 dice aquí mi amiga que está pidiendo por esta bonita por esta bonita y hermosa novilla mi gente miren así así está de elegante 4.30 está pidiendo bueno Chele tú que estabas preguntando por lo que te mandara los precios aquí andamos Chele aquí andamos para que 4.30 por esta bonita y hermosa ternera la verdad que estamos ahorita aquí andamos aquí andamos temprano enfocando así es como estamos a esta hora podemos ver gente bonita gente bonita podemos ver lo elegante que está es como podemos ver a esta hora verdad este es el precio que tenemos mi gente del ganado que estamos hoy en día verdad aquí exhibiendo para ustedes aquí así es como podemos mirar un solo dice que cuesta 3.75 ese es el el ganado que estamos en este momento aquí exhibiendo ven que está a la venta aquí donde podemos mirar y observar este bonito ganado así está el panorama aquí en lo que son las instalaciones del Tiang aquí en el tránsito San Miguel gracias a todos así se encuentra ahí está ahora este lindo panorama que Dios me lo bendiga gracias a todos ahí estamos